Ni la lluvia, ni el frío, ni los incidentes detuvieron la masiva marcha convocada este jueves en el marco del Paro Nacional por la Educación. De acuerdo a estimaciones de la Confech, la participación alcanzó 120.000 personas en la capital, en la que se convirtió en la manifestación más masiva en lo que va del año, y que viene precedida por la polémica que ha generado la revelación de casos de lucro ilegal en varias universidades privadas, luego del informe publicado por la Cámara de Diputados. El tránsito por la Alameda no fue fácil. Un primer momento de tensión ocurrió frente al Cerro Santa Lucía, cuando un bus del Transantiago, que se encontraba fuera de servicio, quedó sorprendentemente abandonado en la Calzada Norte, sin que hubiera en el lugar ninguna presencia policial. Encapuchados extrajeron el extintor de la máquina y lo vaciaron en la calle, mientras otros apedreaban el vehículo y amenazaban con incendiarlo. Al cabo de unos minutos apareció el carro lanzaagua, el cual solo reprimió al foco que protagonizaba los incidentes, sin alterar el curso de la marcha. Mientras los transeúntes miraban asombrados el multitudinario paso de los estudiantes, las columnas que avanzaban con sus lienzos por la Calzada Sur ya se aproximaban a cruzar por el frente del Palacio de la Moneda, lugar por el cual no habían podido transitar de manera autorizada desde julio de 2011. En esos momentos se produjo otro lapso de tensión, cuando escolares dieron vueltas las vallas papales y arrojaron a la distancia algunos objetos a la policía, que permaneció sin intervenir. Un tercer episodio conflictivo se vivió más abajo, en instantes en que un centenar de encapuchados cruzaron a la Calzada Norte y protagonizaron apedreos a varios locales comerciales, además de enfrentamientos con carabineros, a la altura de Amunategui con Alameda. Pero la marcha siguió inalterable, pese a los incidentes y las bombas lacrimógenas. Por segunda vez, la policía solo reprimió los focos de desorden y no alteró el avance de la convocatoria. Un poco más abajo, frente a la Avenida España, un grupo encendió una barricada, mientras la mayoría de los estudiantes seguían rumbo al acto cultural. Ya era la una de la tarde y llevaban dos horas de caminata. El acto final se realizó en Avenida Blanco con Abate Molina, cuando la lluvia nuevamente se dejaba caer sobre la capital. Los voceros y voceras de los diferentes estamentos de la educación felicitaron a los asistentes por la exitosa y masiva movilización, pese a todos los contratiempos. Y mientras nosotros tenemos motivos para estar contentos, en el gobierno y en el ministerio tienen motivos para estar preocupados. Hoy día estamos ante un gobierno y un ministro que se doblega ante los empresarios de la educación. Un ministro que habla mucho y hace poco. Un ministro que cree que por ser parte de la tecnocracia puede llegar y desplegar su agenda de manera autoritaria sin preguntarle a nadie. Nosotros los estudiantes le vamos a decir de manera clara que mientras siga siendo doblegado por las fuerzas empresariales, por quienes lucran con nuestros derechos, por quienes lucran con nuestros sueños, no los vamos a dejar tranquilos. Vamos a seguir saliendo a la calle, vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir haciendo organización donde antes no la había. Porque el presidente y el ministro que se ufanan de hace 24 años haber votado por el no, creen que eso es suficiente para declararse demócrata. Y nosotros les decimos que hoy día pasamos de una dictadura militar a una dictadura del mercado. Y esa dictadura del mercado la vamos a combatir, la vamos a combatir en la calle, la vamos a combatir con todas nuestras herramientas, cueste lo que cueste. Vengo a saludar además a la unión entre estudiantes y trabajadores. Nuestro país entiende que no se puede pelear solo en Latinoamérica, nuestro país entiende que hay que acompañar los procesos populares que se dan en nuestro continente y estamos convencidos de que la educación pública y gratuita y de calidad es la única forma que tenemos para transformar la realidad que vivimos. Nosotros hace mucho tiempo que hemos conquistado las banderas de la reforma universitaria de 1918 por una universidad pública, autónoma, gratuita, cogobernada por estudiantes y docentes y le ponemos a disposición nuestra experiencia y nuestro humilde trabajo para que podamos construir entre todos una Latinoamérica más unida. Con sol, con lluvia, hemos llegado, hoy día somos miles y el gobierno va a tener que escuchar porque los sin voz estamos acá, tenemos voz y nos van a tener que escuchar. Una vez más estamos en las calles, recuperamos la Alameda, pero queremos hacer, y quiero hacer directamente un emplazamiento al ministro Beyer, porque tal como le gustó hacer campaña política en la marcha por la igualdad, quiero que se haga cargo y se ponga los pantalones con las 20 expulsiones de los estudiantes de Puente Alto por su orientación sexual y ser lesbiana. No lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar. Hoy día el movimiento social ha dado grandes pasos, a pesar de que algunos dicen que no avanzamos y no hemos conseguido nada. El año pasado decíamos que había una crisis en la educación y unos decían que no había crisis, no querían reconocerlo. Hoy día ninguna persona puede negar que hay una profunda crisis en la educación. El año pasado decíamos que había lucro en la educación y decían el gobierno de que no había lucro en la educación, que estábamos mintiendo y sin embargo hoy día se pone en evidencia que hay lucro en la educación. El año pasado decíamos que había que mirar hacia el mundo privado, que había que poner regulaciones y ellos no decían que nosotros no interpretamos los intereses del mundo privado. Hoy día están los estudiantes del mundo privado manifestándose con nosotros. Claramente avanzamos. Marchando por más de 5 kilómetros a pesar del frío y de la lluvia. ¡Qué locura! ¿Y saben qué más? Qué bueno que por fin haya más locura porque durante 20 años de cordura y mesura privatizaron nuestros derechos, privatizaron nuestra educación y privatizaron nuestro Estado. Hace falta más locura. Esta locura de creer en un mundo mejor, en un mundo más justo. Y ahora que vamos a ir a dejar una carta a la moneda, si hay un mensaje, un solo mensaje que le vamos a ir a dejar a nuestro presidente es que tenga ojo, que tenga mucho ojo, porque la locura de creer en un mundo mejor es tremendamente contagiosa. Muchas gracias. Tras el acto, los dirigentes estudiantiles entregaron por primera vez al gobierno un petitorio unido de las demandas de los secundarios, de los técnicos y de los universitarios por un nuevo sistema nacional de educación, público, gratuito, autónomo, democrático, pluralista, intercultural y de excelencia. Gracias.